El mandatario estatal aseguró que de manera personal le dará seguimiento a cada uno de los puntos que se acordaron hoy a fin de que se cumplan a cabalidad. Los cinco puntos que el día de hoy hemos acordado con la Red Estatal por los Derechos Humanos, reitero. Primero, hacemos entrega de los recursos para la adquisición de los predios, tanto de la comunidad de Tepango como de la comunidad de la Unión Municipio de Ayutla. Segundo, a partir de los próximos días empezarán a funcionar dos comedores comunitarios en ambas comunidades. Tercero, garantizamos por parte del Gobierno del Estado asistencia médica y psicológica necesaria no sólo para estas comunidades, sino también para el municipio de Leodoro Castillo como el municipio de San Miguel Totolapa. Quinto, a partir de este momento he dispuesto a encabezar una comisión que puntualmente le demos seguimiento a cada uno de los temas aquí abordados por lo menos cada diez días. Y por último, quiero confirmar que en el caso de San Miguel Totolapa, desde el primer momento en que conocimos de los hechos, de inmediato se contó con la presencia de las autoridades del Gobierno del Estado. Más tarde, en conferencia de prensa conjunta, el presidente municipal de Tlacotepec, Mario Alberto Chávez Carvajal, informó que de las 600 personas que se refugiaron en Huautla, poco a poco han ido regresando a sus comunidades de origen, pues al contar con la atención en materia de seguridad y desarrollo social, hasta este día se encontraban en ese lugar tan sólo unas 120 personas. Por último, el gobernador Ángel Aguirre Rivero enfatizó que se seguirán los trabajos hasta que se resuelva de manera integral este problema sin cancelar la acción de la justicia.